A ti, Virgencita, mi Guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te diga sonriente Yo quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste Y que de nombrarte el alma se inflama Tu nombre es arrullo, el mundo lo sabe Que es nuestro orgullo y México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La llave con su mano sembró rosas bellas Y puso en el cielo brillar esta estrella Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu mando Virgencita chula Virgencita chula Es un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi Virgen ranchera, mi Virgen morena Eres nuestra reina, México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos Pase con sus manos, sembró rosas bellas Y puso en el cielo un brillar esta estrella ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva la reina!